¿Qué es el parque del recuerdo? Para seguir con este programa de los problemas del movimiento socialismo, el ministro Iván Lima descartó la existencia de un plan negro. Son enemigos de dividir al mundo en colores y todo el tiempo es el plan negro, es el malo, ¿no? Y el plan blanco debe ser el bueno, ¿no? Ah, y el plan lila es el hermoso. Puta madre, te digo, andan a contraflecha de sus propios discursos. Dale. Lo digo como ministro de Justicia y Transparencia Institucional desde el primer día del gobierno del presidente Arce. No existe un plan negro. El plan negro solamente existe en la imaginación de personas que están desinformando y que le están dando malos rumores, malos chismes y pésima información a un líder histórico de la talla de Evo Morales. Acá hay que ser enfáticos. No existe un plan negro y esto se lo hemos comunicado y se lo hemos informado los ministros de Estado, al compañero Evo Morales, en reuniones que tuvimos en Sacaba, en Cochabamba. Reuniones en las que estuvimos junto al Pacto de Unidad, junto a nuestro presidente y vicepresidente, con él presente en la mesa, de frente mío, discutiendo muchas veces, analizando, viendo coyuntura y determinando estos temas que él planteaba, con total sorbencia. Le mostramos a los ministros de Estado que jamás podría existir esa figura que se denomina plan negro. Y hay que decirlo de cara al país y a la población boliviana. No existe un plan negro. No existe ninguna evidencia, no existe ninguna prueba, no existe ningún antecedente que pueda permitir esto, porque en los términos de las denuncias se constituyen un delito. Que el pueblo boliviano, que el dinero de los bolivianos sea utilizado para hacer actividades de esta naturaleza irregular, es un delito. Y si existiera alguna prueba de plan negro, habría que llevarla ante la Fiscalía y ante la Justicia. Así se que no usan la plata para hacer nada irregular, como un plan negro. O sea, lo negro es malo. Puta, ese es un racismo incluido, pero ¿sabes qué? Nacen con un racismo. ¿Por qué plan negro? Hay que tener cuidado hasta con las palabras. No hay perversión, no hay maldad, no hay malas intenciones, lo que quieras. Pero ¿por qué plan negro? Pero aparte, el ministro Iván Lima es probablemente el ministro menos creíble. Lo digo como ministro de Justicia y Transparencia. Ah, transparencia. No es lo mismo transparencia que transparencia. No es otra cosa. La S, en el caso del gobierno, sale sobrando. Evo Morales está asustado. Evo Morales no se animó a denunciar el caso del Valle Sacta. No se animó a denunciar, lo hizo como declaración de prensa. Evo Morales no aportó mayores detalles. Creo yo que esto está muy mal. Evo Morales está complicadísimo, ya lo dije en el segundo bloque. Y, de todas maneras, tiene hartas razones para creer. Ojo, no tiene, tiene hartos motivos. No tiene razones. Tiene hartos motivos para creer que le están queriendo hacer todo mal. Porque, a ver, a la CESUR se ve, la tenía comiendo de su mano. Comiendo de su mano. La CESUR se ve, hoy, es enemiga de Evo Morales. ¿Por qué? Porque ya pasó la prebenda o la preventa. Ya pasó de manos. Hay un mayor ofertante, absolutamente capitalista es el asunto. Hay un mayor ofertante que se llama Luis Alberto Arce Catacora. Ponerlo a CESUR se ve que no tiene planes de ningún color. Dale. Claro, esa es una desesperación, desesperación. Siempre nosotros es prebaturo. El dirigente máximo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia cuestionó que algunos sectores ya estén proclamando como candidato presidencial al líder del movimiento socialismo, Evo Morales. Señaló que al momento se debe ver el tema de la gestión y que recién se analiza. Ahí, 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 ahí. Miren la cantidad de gente que lo recibe a Evo Morales. ¿Ah? En cuatro noas entra toda esa gente. Y con cien pesos de pollo le ha de comer a todito. Por lo menos se le ha abaratado, ¿no? Evo Morales está acabado políticamente. Sigamos escuchándolo de todas maneras. Don Evo Rojas. Será quienes irán como candidatos a las elecciones generales próximas. No es momento para hablar del tema de la política, de la coyuntura política, porque todavía no estamos cerca de las elecciones. Falta todavía. El 2025 hablaremos de las elecciones. Hoy seguimos trabajando, apostando por el trabajo, apostando por nuestro binomio que es Lucho y David. Trabajaremos por nuestro desarrollo de nuestro país. Claro, esa es una desesperación, desesperación, ¿no? Siempre nosotros es prematuro, prematuro hablar de estos temas. Cada actividad tiene su instancia, ¿no? Porque esto todavía no es el momento de hablar del tema de las políticas, de la coyuntura política. Claro que siempre es momento de hablar. Están definiéndose un montón de cosas en el movimiento socialismo. Lo que yo muestro es que Evo Morales está siendo abandonado absolutamente por todos los que reciben del Estado, por los que reciben del gobierno, por los que hacen negocios con el gobierno. Bueno, que cuatro vehículos para acá, algunos de ellos robados. No importa, dale, se lo cambiamos. Casas, construcciones, lo que les dé la gana. Exactamente lo mismo que hacía Evo Morales. Evo Morales le regaló a los dirigentes de la Central Obrera un hotel. O nos estamos olvidando, el famoso Hotel Avenida de La Paz. ¿De qué? ¿Qué nos llama la atención? Que ahora Eber Rojas salga en defensa de Lucho David. Y lo cierto y lo real es que Evo Morales tiene motivos para preocuparse y hay que ver si tiene o no razones. El día que lo investiguen bien, diremos, tiene razón en preocuparse porque una investigación lo puede llevar a la cárcel. ¿Sabes qué? Hubo una película que se llamaba Malas Compañías, ¿no? Bueno, que vea qué es lo que va a hacer. Venimos mañana, muchas gracias, hasta mañana. Hace más de 30 años que Chocolite se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolite delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolite? Te va a encantar y más si la acompañas de tu Chocolite listo para tomar a toda hora. No seas cojudo, no seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada no hacemos más la puta que nos parió a todos. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. No seas cojudo. No seas cojudo, no seas cojudo. Gracias.